Yo solamente les dije, oigan, ¿quieren invadir una pijamada? Y me dijeron que sí, pero no creo que ellos saben O no me acuerdo si les dije que es una pijamada de una casa de cartón A ver, espera, ¿qué hay allí? Aquí va a ser nuestra pijamada No, en tu cuarto, ¿no? No, va a ser aquí ¿No es en tu cuarto? Hay que apurrarme Pero hace frío Veo mucha luz Pues ahí, ahí mandas Oigan, ya me, ya enví y dependicé A ver, no sé qué hay ahí, pero yo quiero grabar mi reacción Mi nueva casa, por favor La CC House Pero esto voy a revelar mi casa ¿Ok? Hola, ¿tú se lo bueno? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien Aquí está su estimado y su servidora de este canal Un gran aplauso Nadie me dio un aplauso, pero está bien, no pasa nada Oigan, este es un lugar sigiloso Para hablarles de esto Primero que nada, ¿cómo están? Quiero saber cómo están el día de hoy Yo estoy muy feliz porque el día de hoy voy a hacer una pijamada con mis amigos Con mis amigos más cercanos Pero estoy muy emocionada Pues... Sí, estoy en la calle Y son como las nueve de la noche Y los invité a una pijamada que vamos a hacer aquí en mi... Pues yo solamente les dije Oigan, ¿quieren invadir una pijamada? Y me dirán que sí, pero no creo que ellos saben O no me acuerdo si les dije que es una pijamada de una casa de cartón Pero eso no importa Lo importante es que vamos a convivir y la vamos a pasar muy bien Así que antes de comenzar este video no olvides darle like Y también suscribirte a este canal para que te unas a esta linda familia Y también te reto rápidamente a que desactives y actives de nuevo tu campana de notificaciones Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Y además, gimme en mi cuenta de Instagram Para que disfrutes contenido fresqucito del horno Ahora sí, empecemos este video Bueno, actualmente son como las nueve y media de la noche Y quede visitarnos como esta hora Así que no deben de tardar de llegar Pues sí, no me juzguen Acabo de ver un reloj imaginario No estoy mal de la cabeza Eso es normal, chicos Estoy muy emocionada porque siento que esta pijamada la esperé por mucho tiempo O sea, por fin tengo amigos con quien hacerlas Y entonces yo busqué ideas de pijamadas muy raras con mis amigos Así que pues, esta lista la llevo guardada como por cinco años Y sé que la puedo experimentar con ellas Estaba re loca la tipa Pues era broma, era broma, era broma ¡Corre! Ok, ¿cómo están? Bien, excelente Buenas Buenas ¿Cómo se siente? Bien, con frío, con hambre y con... No me importa, vamos contigo, Giorgio ¿Cómo te sientes? Yo la verdad estoy muy... Ya, eh, Leo, ¿cómo estás? Yo me siento armónico, en paz Pensé que iba a durar poquito la toma Ahora yo les voy a entregar sus pijamas porque les compré pijamas Soy muy buena amiga, de verdad Oh, wow Quiere que le aplaudan Espero que sea una vida Voy a difundir la clave de mi casa ¡Qué buen servicio! Para iniciar esta pijamada de re locos voy a hacer un salto muy alto Vamos, ojalá y te caigas Espera, si en serio lo voy a hacer Si en serio lo voy a hacer Pero espera, te tengo que tomar impulso Está bien, esto es por ti, papá Y también, mamá, te quiero mucho Y... Juanqui Eres un loser Ok, vamos a mostrar las pijamas que agarramos Yo voy a agarrar esta rosita porque... Que primero es mía Esta es la tuya Gracias Yo estoy inconforme porque alguien me copió Es porque ustedes no son originales Ven Ven, enseña a Jordi Da la cara Yo elegí esta Me copió No, él me copió Queremos gemelos Transición de nosotros con las pijamas y para hacer la pijamada, por favor ¡Listos! Ya estamos listos ¿Y por qué hay unos gemelos aquí? ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Por qué estás trepado? No ¿Por qué estás trepado? ¡No, mira! ¡Va! 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 ¡Eres un monstruo! Oigan, pero bueno, es lo más emocionante Pero primero hay que apurarnos porque no puedo estar aquí A ver, espera, cae de allí Aquí va a ser nuestra pijama No, en tu cuarto, ¿no? No, va a ser aquí ¿No es en tu cuarto? Hay que apurarnos Pero hace frío Ve mucha luz ¿Eso es en cielo? Hay mantas Oigan, ya me... Ya emí y dependicé A ver, ya No sé qué hay ahí, pero yo quiero grabar mi lección Mi nueva casa, por favor La sexy house Pero esto voy a revelar mi casa ¿Ok? Yo quiero ver el departamento de Susan ¿Qué? Es una queja de lavadora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues mi casa ¿Tiene buzón? ¿Se ve algo dentro de mi casa? No ¿Y cómo se llama tu perrito? Pues, este se llama Zack Hola Hola Entonces, esta es la casa de Susy Ok, lo primero que podemos apreciar aquí es Susy house Porque es la casa de Susy Sí, pero si ustedes quieren conocer a la casa Pues tienen que dejar aquí su donación En el buzón ¿Pagar por entonces? En mi casa ¿Aceptas iPhone 14 Pro? Sí Échalo Renuncio a mi matrimonio con Shakira, le iba a pedir, pero... Vas a tumbar la casa Bueno, dámela Tumba la casa, mami Ahora, ¿qué más? ¿El reloj? Ya te di mi anillo El reloj Me están asaltando Ayuda El reloj Es tu amiga, no pasa nada O sea, bueno, Aleja, si sus amigos los asaltan, no los está asaltando No pasa nada, es amiga Confía en mí Bueno, entonces ahora hay que entrar Y yo, gracias por su donación ¿Quién quiere entrar primero? Yo Yo Yo, yo primero ¡Ay! Lo mataste y ahora está muerto Ok, quiero ver la entrada épica de mis amigos Un, dos, tres, ya ¡Casi tomó la casa! Dulces, taquis, chips Pero espérate, no expogiles Bueno, la entrada triunfadora de Luis Méndez Pase, 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 pase ¡Wow, Jordi, mira! La vas a tirar Ven Por primera vez tocó el techo, Tomica No, pero vieron que la puerta es del tamaño de Luis ¡Ey! ¡Veo! Leo, tiene los ojos rojos ¿Qué? ¿Ese es el baño? ¿Sí? ¿Eres vampiro o qué? Sí Ok, miren Aquí está la parte de snacks ¿Y eso sí es gratis? No Eso tienes que pagar Ay, no, incluye la entrada, ¿no? Tienes que pagar un peso Te di mi reloj Eso no me importa No me importa que tengas eso Y aquí hay más los discos Porque luego vamos a aprender una fogata Y aquí tenemos aquí juguito El jugo tiene muchas calorías Aquí tenemos los platos Y tenemos, eh No lo tengo que decir, uh ¡Matiaco! Ok, aquí están las cocinas Como pueden ver, aquí está David Y aquí está Bella ¡Wow! Dice Miau Miau Obviamente no va a ser wow Porque ella no es un perro Por el otro lado, aquí tenemos nuestro mini árbol de Navidad Porque la dulce de Navidad es muy linda No trae luces ni esferas Esto no es un árbol de Navidad Aquí tenemos a Cleo Que Cleo es muy linda Y la tenemos aquí Como pueden ver ¡Ah! ¿What the? ¡No! ¡Ay! ¡No hay nadie! Adiós ¡No! ¡Leo! ¡Vas a destruir! Bueno, como se llama La cuestión es que aquí está una taca que está muy linda Aquí sí la podemos ver Voy a hacer ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Eso es obvio! ¿Caíste? Hola, ya me voy a dormir Se acabó el video Chao, gracias por ver Le iban a lanzar las tortillas ¿Quieres que le lance una lámpara a Leo Estudy? ¡Oye Leo! Estudia esto Ay, me asusté El que se mueve El que se mueve no come papas Me guste la lengua ¡Ew! ¡Cochina! ¡Ya me dio! ¡Está logrado! ¡Me cayó fama de Susy! La vendo, la vendo ¡Ah, caray! Eso sí me interesa ¡Ah! ¡Me está quemando! ¿Qué? Huele a quemado Huele a quemado Huele a quemado Huele a quemado No, ponle una tortilla Vamos a lanzar una papita Ahí les mando una tortilla ¡Está saliendo humo! ¡Está saliendo humo! ¡Esta vaina va a explotar, bro! ¡Ey! ¡Está saliendo humo! ¡Se está entiendo! ¡Se está entiendo! ¡Ey, huele a quemado! ¡No, no, no, no! ¡Está saliendo humo! ¡Ey, huele a quemado! ¡Ey, huele a quemado! ¡No! ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! ¡No, a ver, voltea! ¡No! ¡Tú eres el adulto, Luis! ¡Voltea la botella! ¡No, no, no, no! ¡Qué feo! ¡Volta, boy! ¡Ya! Oigan, los platos morir, ¿saben? ¡No, güey! ¡No sé! ¡Abran todas las ventanas de la casa! ¡Oh, no! ¡Abran las ventanas! Oigan, ve... El video se ve... ¿Y se ve? ¿Será porque está lleno de humo? ¡Tal vez! ¡Me está saliendo fuego! ¡Me está saliendo fuego! ¡Ay, no! ¡Es que me estoy ahogando! ¡Auxilio! ¡No! ¡No puede salir! ¡No, no puede salir! ¡No, no, no! ¡Es feo! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Jajaja! 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 ¡Sacate de allí! ¡Adiós! ¡Si! ¡Si quieres, un mal malo! Bueno... Ya pasó lo que pasó, ¿verdad? ¡Quemaste la casa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Va la anfitriona! ¿Qué es eso? ¡Es lo que vamos a comer! ¡Ay, ya no tengo hambre! ¡Es lo que vamos a... ¡Es lo que preparamos! ¡Ugh! ¡Está aguado! ¡Si ustedes no se lo van a comer, yo me lo voy a comer! ¡A ver! ¡A ver! ¡Todos queremos ver! ¡No pedir algo a domicilio! ¿Cuál es? ¿Se lo va a comer? ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡Quítale esta! ¡Jajaja! ¡Contexto! ¿No lo grabaron eso, verdad? ¡No! Cuando eso se estaba quemando, Susy llevó eso al lavabo y yo le eché agua porque me gusta como suena cuando se junta con lo caliente y entonces lo había mojado todo con agua de la llave. Susana es esta. ¡Ya me lo comí! ¡Ugh! Me di efectos del agua de... ¿Sabes, Mayan? Chicos, ¿sabes, Mayan? ¡Reívanla! Chicos, reívanla. Bueno, esperemos porque mi papá no estaba preparando la fogata, a pesar que estoy castigada, me está preparando... ¿A quién les importa? Miren, ahí está preparándole a la fogata porque ni modo, me toca soportarme porque soy su hija y pues ahí vamos a comer malvavisco. ¡Wow! Estamos todos aquí en una fogata. ¿Cómo llegamos aquí? No sé. Pero mi papá hizo un gran trabajo, miren. La hicimos con el fuego de lo que casi quedó hace rato. ¿Qué pasa si incendiamos un malvavisco? No sé. ¡Ay! ¡La reina es sabidurada! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Es que sí estaba incendiándose, te lo juro. ¡Es cierto! Lo vi con mis 18 ojos. Momento de las confesiones. ¿Y por qué no te vas? A ver, a ver. Vamos primero. Leo. Te voy a preguntar algo, Leo. ¿Qué tiktoker te cae mal? ¿Te van a censurar? No, con nombre. No, no sé. Nadie. Pura morita, chicos. La salvada. Bueno, sí me cae bien mal. ¿Qué? Yo lo discuto. A mí también. Sí, de verdad, es horrible. A todos. Sigue, Susi. Ay, no, me da miedo confesar. ¿Hace cuánto fue su última relación? Pues no he tenido relación amorosa. ¿Y tú, Jordi, Scottó? ¿Sería? No sé. Yo tuve una Roblox. Pero era para Susi. Era para Susi. ¿Es para mí? Pues no, nunca he tenido novio. Ah, pues ya. Ya. Bravo. Ok, ahora pues sigues tú, Jordi. Grábate. Pregúntame. ¡Grábate, grábate! ¿Quién es? Otro o otra mejor amiga. ¿Mejor amiga o mejor amigo? ¿Este? No, no tengo mejor amigo, pero mejor amigo sí. ¿Otra? Sí. ¿Te digo su nombre? Sí. ¿Quién? Stacy Blue Mookie Panda. Y le ayudo a atarse a los cordones. No es cierto. Espérate, que no es difícil para mí procesar que una australiana lo... No sé qué dijo, pero miente. ¿Es verdad que eres Carlitos? Que no está, no soy yo, Carlitos. Va, te toca a ti, Leo. Dame el celular. ¿Es cierto que tus rizos son falsos y están hechos con un permanente? Sí. ¿Y tu cabello en realidad es lacio? Sí. ¿Lacio, lacio como... Sí. 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 ¿Si son falsos? No. 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 No, no son falsos. Siguiente participantes. No soy favorito. Yo tengo una pregunta, pero es doble. Es para Jordi y para Susi. Ay, no. Me grabas, por favor. Ok, mi pregunta para Jordi y Susi es ¿por qué se separó el team? Mira, ¿por dónde empezar? Ah. Trae el libro donde escribimos todo. El libro. O sea, la relación de amistad que alguna vez existió, luego ya no existió. Pues no, hay que ser gráficamente exactos a la hora de decir qué pasó, pero pues ya básicamente era... Diferencias. Sí. Y era pues ya algo que ya no nos hacía sentir felices. Exacto. Ya para nuestra... Susi casi colapsa. Susi casi colapsa. ¡Yo también! Nos veo casi colapsados. Exacto. La Susana tiene razón. La verdad el ambiente ya no era algo sano y saludable. Era como algo tóxico y ya no se respiraba paz ni armonía. Entonces pues dijimos, no, tenemos que priorizar nuestra felicidad. Tenemos que ser felices y la verdad ya no nos sentimos felices. Y pues aprendimos eso, ¿no? Que si hay algo que no te hace feliz, pues tú dejas ir. Exacto. Y eso hicimos. Sí. Ajá. Si no aporta, no importa. Pero... Exacto. Pero entonces Jordi, ¿confirmas a la audiencia que Carlitos no fue el que separó el team? No, no fue Carlitos. ¡Carlitos no fue! ¡No fue él! O sea... Ya pasaban problemas antes de eso, lo del video y pues... Ajá, o sea... Muchos más problemas pasaban dentro del team, así que... ¿Qué creen? Carlitos fue el menor de todos ellos. Ni siquiera fue un problema. No fue el que ocasionó esto, esta separación. Gracias por contestar mi pregunta. Amigos, ahora se me ocurre el juego de cazar, besar o ignorar. Y la primera persona que va a pasar va a ser Leo. ¿Qué? Sí. Así que te vamos a poner a tres youtubers tiktok. Ajá, tú dices uno, yo digo otro y él dice otro. Ok. Primero... Yo digo Kuno. Te pongo a... Mis plumoncitos. No, a Tom Holland. Yo... Yuya. Tiene un bebé. Te tendrías que hacer las cosas. Me meto a la relación de Yuya. Ignoro a Kuno porque casi no lo tomo. Me caso con mi amiga Yuya. Y besas a Tom Holland. Y besas a Tom Holland. ¿Para que sea un Spider-Man? Ignoras a Kuno. Kuno, si ves esto, cancelalo. Pónganme. Rosalía. Michael Jackson. Hulk. Qué rara ronda. Ignoro a Hulk. Me caso con Michael Jackson porque... Y beso a Rosalía. ¿Por qué te casarías con él? Porque tendría... No, porque tendría un buen parque de diversiones. Mira, yo me casaría con Michael Jackson. Bueno, pero no es tu ronda, así que... Espérate. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Vas tú. Ronda, tú sí. Yo te pongo a... Fede Begevani. Ok, ¿y tú? Emma Watson. Ok, ¿y tú? A la mona pelona de Roblox. Ok. Me casaría con la mona pelona de Roblox. Es muy linda. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Me caso con Emma Watson. Beso a la mona pelona de Roblox. Y... Lo siento, Fede. Te voy a inmular. Yo, Fede, me casaba contigo. Yo te amo. Yo te quiero mucho, Fede. No era tu turno, Luis. Sí, mira. Como tú me dijiste de Michael Jackson, tampoco es tu turno. ¡Es mi venganza, Spanky! Ya salimos. Ajá. Todos somos. Capitán América. Ajá. Ariana Grande. Ariana Grande. Ok, a ver. Me caso... Ay, a ver. ¿Quién tiene más dinero, Ariana Grande o el Capitán América? El Capitán América. Ariana Grande. Ariana Grande. No. El Capitán América. Ariana Grande. No, sí, Ariana. Cada stream de música. No, sí, Ariana es millonaria. No, sí. Me caso con Ariana Grande. Solamente por el dinero, es hermoso y canta hermoso. Y por su chongote. Exacto. Ya no se hace chongote. Bueno, por lo que use. Chuy. Beso al Capitán América. Y... Ignoro a mía Salinas. Bueno, ahora vamos a ir a dormir porque ya terminamos de comer. ¿Cómo la pasaron el día de hoy en esta pijamada? Con hambre. Tengo hambre porque eso sí quemó las casadillas. Mira, tú cállate. ¿Tú? Mi tripa gruñe. Muy mala anfitriona quemó el queso. No nos ha parecido de beber nada. No, no. ¡Ay! 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 Obviamente no voy a ser tan boba y se lo voy a tirar, pero tengo. Es un té. Pero... Ten, Leo. O esta. Sí. Y este para mí. Pues no hay para ti. Tira, anoten. Yo lo entiendo. Sí, tengo que decir. Pero bueno, tú eres tonto. Bueno, chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué tal la pijamada? Padre, me gustó. Me hubieran venido. Susy no los invitó. ¿Qué más? ¡Pelalmo! ¡Guerran el fondo! ¡Ay! ¡No, no! Ustedes, golpeense. Yo veo. Bueno, me despido mientras yo pelear. Espero que le den like a este video y se suscriban a esta linda familia. Y Susy Lovers, síganos a todas nuestras redes sociales, también a estas personas de aquí. ¡Qué más de botellas de vidrio! Y les dejo los saludos de la semana. Recuerden compartir este video con todos sus amigos y... Son felices especiales. Sigue, sigue, sigue. Y... ¡Caramba! Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Para su paja para. Nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós. Ya no soporto esto. Vamos amigos. Si... Un 더 решил. Ya no... Un fИc. Y... U sea. Un fIc. Un fInc.